La saga de animación Karts se ha convertido en una de las más rentables y prometedoras de la factoría Pixar. Sin embargo, existe un mundo más allá de la película y algunos datos muy interesantes que posiblemente hagan que disfruten aún más la película cuando la vuelvan a ver, o si es la primera vez que lo hacen. El día de WCP perdó 7 curiosidades sobre Karts. Vamos con el video. Número 1. La escena en Karts 2 donde Sir Axl Rose regresa a duras penas en su intento de viajar por el mundo sin GPS, el escenario completo de la selva es el mismo que usaron en la película de Up, cuando Karts intenta deshacerse de su fiel perro Duck. Número 2. La película está dedicada al legado del guión del desaparecido John Ralph, que murió en accidente de coche en el verano del 2005, y los créditos finales de la película son un tributo a su enorme talento y su trabajo. Número 3. Dainoco es una gasolinera famosa en el mundo de Pixar, pues no solo es la escudería a la que Rayo McQueen quiere pertenecer. Además, el logo de esta empresa aparece en Toy Story, cuando la mamá de Andy se dirige a la gasolinera de esta empresa. También en Wall-E, cuando muestra la colección de este personaje, podemos ver el logotipo de la compañía entre sus tesoros. Número 4. Rayo McQueen. Usualmente llamado por su apellido, además de ser protagonista de las películas, es un homenaje al animador de Pixar, Glenn McQueen, quien falleció por cáncer de piel en 2002. Número 5. En la película hay muchas referencias de Toy Story. Por ejemplo, la marca de neumáticos que usan los autos se llama La Year, nombre que hace referencia a Put La Year. Otro ejemplo de Toy Story es la camioneta de Pixar Planeta, que aparece en dos ocasiones en la película de Karts. Número 6. El número 95 con el que corre McQueen representa el año 1995, año en el que se estrenó Toy Story. Número 7. Pixar siempre mezcla personajes en sus películas, y Karts no podría ser la excepción. En una de las escenas, cuando le cambian las llantas a McQueen, se le puede ver a Wally, otro personaje de Pixar. Estas fueron las curiosidades sobre Karts. Esperamos que te hayan llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa ver tu pinzas. Comenta qué te pareció el video, y si sabes algún dato interesante sobre Karts, no olvides comentarlo.